hola amigos de youtube este video lo voy a subir den like, suscribanse pero lo va a hacer por fuera voy a enseñar aceptar bueno yo ya lo voy a pausar pues ya esta de regreso si y bienvenidos a mi canal que hacía mal a mal millonario y hoy no me quedan estas flolleras vamos a ver que hacemos vamos a subir el video viernes o sea mañana voy a subir dos el de hoy y el de la mañana como no si pero por acá no 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 ¡Suscríbete! todo lo que es rojido es como en México se hace en Guanajuato cuando ya no ocupas 30 si señores para el sol así la roja estamos rompiendo más quiero ver esta más rompida el fantasma ya no se puede más de hecho se pueden hacer con el otro video esta le vamos a tomar el navidad car y corre navidad adiós el navidad el navidad Por eso si es de que sirven Sientan cosas Ahí ya no se puede Uy ven Les presento a mi carnal Les presento a mi carnal Es mi hermano Más chiquito Cachube Si, 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 si Ya puedes Vamos a ver de que nos sirvió esta A ver A ver A ver A ver Te vas a mojar Te vas a mojar Mami no me mojo 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 ¡A continuación! ¡Nos mostraremos! ¿No está? A ver, miren, miren. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. ¿Unos tiros? ¡Sí! A ver, miren. ¿Un con este? ¡Le corrió! ¿Qué? ¿Otro tiro? ¡Sí! ¡Un con este! ¡Ahí! ¡No, no, no, no! ¿También qué? ¡Eh! ¡Señor! ¡Mamá, ya pucú! ¿También qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me agarró! ¡Ay, me agarró! ¡Ya me agarró! Bueno, hasta que ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado Bye